Hola, yo soy Gapsi y en este video como puedes ver en el título y como cada mes, bueno, el mes pasado no, pero como cada mes, casi siempre, les traigo mi BoxyCharm Unboxing. Como algunas se pudieron dar cuenta, el mes pasado no hubo BoxyCharm Unboxing y la verdad es que principalmente no hubo video porque no tenía mis luces, porque no tuve tiempo, pero también hay otra razón detrás de por qué no quise, porque a veces lo grabo aunque ya se haya acabado el mes, como quiera trato de grabarlo, pero esta vez hubo algo que de verdad no, dije no, no lo voy a grabar, nope. Pero bueno, si leyeron el título, ahí hay una pequeña pista y les voy a contar qué onda con la cajita de agosto al final del video. Pero bueno, hoy vamos a hacer el Unboxing de mi cajita de septiembre y así es como se ve la cajita de este mes, y bueno, no pueden ver nada, aquí está el folletito y como siempre ya saben, atrás vienen algunos descuentos, viene uno de Laura Geller y uno de Dr. Brands. Y en el mes de septiembre el tema es Wild Flower, súper bonitas las fotos, sus Boxy Bates, y adentro ya saben que viene una descripción de cada producto de los que viene en la cajita. Entonces vamos a empezar con el primer artículo. Y el primero que veo por aquí, que me hace un poquito muy feliz, son estas brochas, porque son las brochas de la marca Alamar Cosmetics. Wait, la tengo por aquí, esperen. Si has visto los Unboxing pasados, sabes que en uno de los meses nos llegó la paletita de Alamar Cosmetics, y ahora este mes nos llegan las brochas. Es el trío para los ojos, las brochas no se ve que tengan nombre ni nada, pero la verdad es que esto sí me hizo muy feliz porque, pues ya tengo toda la colección, ya tengo toda la colección de Alamar Cosmetics, que sí había pensado en comprar, pero cuando me enteré que iba a llegar la paleta dije, stop, vamos a esperar a que nos llegue la Boxy Charm. Y bueno, este trío de brochas tiene un valor de 18 dólares, casi lo que cuesta la cajita, creo que está súper bien. Es de material sintético, pero aún así se sienten muy, muy suaves. Este es un Blending Brush. ¡Uh! Tiene esa brochita plana, delgadita, que es como para un poco más de detalle cerca de la línea de los ojos. Y también viene este que también es más flat, es más plano, pero es más como redondito, y ese puede servir para varias cosas. Entonces sí, la verdad es que me gustó que me hayan llegado estas brochitas en mi cajita, porque pues ya no tengo que comprarlas. Ya las tengo aquí. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente producto con el que de hecho vamos a usar las brochitas. Y es una paleta de sombras. Y esta es de la marca Pretty Bulger, que también esta marca siempre quiero comprarla. No la he comprado porque es algo... no es tan barata. La venden en Sephora y no es tan barata, pero gracias a Boxy Charm he podido probar varios de sus productos. Nightingale de Pretty Bulger Eyeshadow Palette. Y así es como se ve la paleta. Trae un espejo muy, muy padre, la verdad. De muy buen tamaño. La verdad es que esta variación de colores no es algo que yo hubiera elegido, porque yo soy más de tonos más cálidos, más rojizos, naranjosos, cafecitos y así. Pero la verdad es que ya tengo bastantes paletas de ese tipo, entonces muy bien puedo complementar mi colección con esta paleta. Además de que también me gusta mucho la idea... Además de que también me gusta mucho la idea de poder probar las sombras de esta marca, que la verdad se me hace muy cute. Así que voy a pasar a hacer un look muy rápido. Con esta paleta también voy a usar un poco las brochas. Y ahorita les digo qué tal me fue con este look. Lo voy a poner rápido. O sea, sí lo van a ver, pero lo van a ver rápido. Ok, bye. Y bueno, como primera impresión, la verdad es que las sombras se ven muy bien. Tienen muy buena pigmentación, se difuminan muy padre también. No tengo queja. Sí insisto que esos no son colores que yo usaría mucho. Solamente porque siento que no le va mucho como mi tono de piel y así, pero no estoy enojada. O sea, me gustaron mucho. Los tonos metálicos están súper lindos. Bueno, nada más usé el metálico aquí y la verdad es que me gustó bastante. Y estas brochas también están muy, muy padres. Sí me gustaron. Pero sí, la verdad es que para hacer tonos que no uso muy seguido, sí me está gustando. Y la fórmula me gustó mucho. Voy a tomar este de aquí a ver si ilumina padre aquí en esta parte. Sí, 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 sí. ¿Van qué cute? Ay, a ver, siento que me estoy quedando sin luz. Casi como pueden ver ya está oscureciendo, pero con mis nuevas luces siento que se ve un poquito mejor, ¿no? Usé casi todas las sombras y la verdad es que estoy, estoy muy contenta con este producto de mi BoxyCharm. Y bueno, esta paleta tiene un valor de $35. Como les digo, no es algo que yo hubiera comprado, entonces... Y bueno, vamos a pasar al siguiente producto. Y este es un delineador de la marca Butter London. Esta marca también ya tenía rato que no salía en la cajita de BoxyCharm. Pero también los productos que he probado me han gustado mucho. Y ahora mandaron este delineador en el tono disco, que es un tono negro, básicamente. Uy, está, o sea, está muy delgadita. Creo que este puede ser un muy buen aplicador. Vamos a ver qué tal se aplica en los ojos. Ya saben que soy muy mala para delinearme frente a la cámara, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Uy, me fui muy arriba. Oigan, delineé súper fácil. Just Queen. Estuvo súper fácil de usar. Sí creo que tengo que volver a aplicarlo porque ya como que se medio secó o se acabó el producto. Pero delinea súper delgadito, entonces... No estoy batallando nada. Nada más que, ¿saben qué? Creo que sí tiene un poquito de brillitos. No se nota mucho, pero sí tiene brillitos. O sea, no es un delineador totalmente mate y negro. Tiene brillitos. Se ve bonito, la verdad se ve cute. No es algo que usaría todos los días. Oigan, qué padre delineador. Está súper padre el delineador. Me gustó demasiado. Iba a toser. Creo que sí lo puedo usar bastante para un look de noche o para cuando traiga un look súper mate y quiera darle un toque diferente a mis ojos. Si hubiera leído esto antes. Aquí dice que tiene un toque metálico muy suave y que tiene un valor de $19 dólares. Definitivamente no compraría un delineador de $19 dólares. Ah, no, sí he comprado. Y el de Kat Von D, pero es que es mi favorito. Y el de Rihanna también lo compraría porque también es muy bueno. Vamos a terminar con esta cajita y voy a pasar al siguiente producto que es este. Y este también cuando vi que iba a llegar. Me emocionó mucho porque he querido comprar este producto tantas veces. Pero como yo no soy mucho de blushes o de rubores, la verdad es que siempre como que digo después, después, después. Cuando no tenga algo, o sea, cuando lo ven descuento o algo así lo voy a comprar. Total, nunca lo había comprado. Y llegó en la cajita de Boxy Charm. Este es un blush, un baked blush de Laura Geller. Este es en el tono Tropic Hues. Tiene un pequeño espejo aquí adentro. Y la padre de esto es que tiene como un brillo, bueno, a lo que he visto. Tiene un brillo muy sutil y que también ayuda como para, no sé, si no quieres usar mucho highlighter o eso. Con este solo producto puedes darle color a tus mejillas. Uy, está súper pigmentado. Uy, guau. Pondría muy poquito porque sí está muy pigmentado. Ah, pero me está gustando mucho. Sí le dio un color súper bonito en mis mejillas. Sí está muy pigmentado. Pero oigan, me gustó mucho. ¿Qué onda con esta fórmula? Está padrísimo. Este blush tiene un valor de 28 dólares. That's why no lo compraba. No suelo gastar tanto en blushes. Mis blushes prácticamente son de la farmacia casi todos. Pero bueno, entonces estoy muy, muy feliz que me haya llegado este producto, poder probarlo y que me haya gustado. Y bueno, vamos a pasar al último producto. Y es un lipstick de la marca Hank & Henry. No recuerdo, no, no sé. Ay, está bien padre el empaque. Literal es el labial aquí adentro. O sea, en barra. Ay. O no. ¡Oh, no es cierto! Es una ilusión óptica. No sé si lo ven, pero parece la barra del lipstick aquí, pero es una ilusión óptica. Puedes ver el color, eso sí. Y es un lipstick líquido. Este es el tono Petal Pusher. Petal Pusher. Petal Pusher. X. Y este es un Matte Liquid Lipstick. Vamos a ver qué tan matte y qué tan... Liquid. Vamos a ver qué tan matte es. Qué huele al frosting de cajita. O sea, súper dulce, obviamente. ¿Qué onda con el pigmento, eh? O sea, qué onda que no he tenido que volver a tomar más producto. Esto no se acaba. Estoy impactada. Me encantó el color. Obviamente no es un tono que yo usaría para estos ojos, pero me gustó muchísimo. El tono siento que lo puedo estar usando bastante ahora en otoño. Este lipstick tiene un valor de $17. Se siente muy bien, no se siente pegajosa. Se secó, pero tampoco se siente... ¿Por qué estoy hablando así? Pero tampoco se siente seco. O sea, no se siente como que súper... Los labios se sienten muy, muy cómodos. Voy a sumar súper rápido los productos que llegaron. Y da un total de $117. ¿No se ve? $117 dólares. Ya saben que eso es lo que más me gusta de BoxyCharm. Que solamente por $21 recibes 5 productos de tamaño regular, de muy buenas marcas, de muy buena calidad. Obviamente hay meses en que no estoy tan contenta con la cajita como en este mes. Por eso es que les quería contar un poquito sobre la cajita de agosto. Si a ti no te importa o no te interesa ver la siguiente parte del video, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye. Pero bueno, para los que sí les interesa, el mes pasado llegó una cajita que no me encantó. Al principio vi una paleta y dije, wow, es una paleta de la marca Laura Lee. Laura Lee Los Ángeles, que es un... Laura Lee es una youtuber muy popular de aquí de... Una youtuber muy popular de aquí de YouTube. Total, seguí viendo lo que iba a llegar en la cajita de agosto y fue que, dude, really, no me gusta nada. O sea, no... No, no me llamó la atención nada. Entonces, la verdad es que no estaba contenta con la cajita de agosto. Después pasó que BoxyCharm lanzó una BoxyLux, que era una cajita enorme de 10 productos que se veía increíble. Era la primera cajita de este tipo que iban a sacar. Y al principio habían dicho que iba a ser solamente para gente suscrita. Obviamente esto como publicidad y para hacer que más gente se suscribiera. Pero a la hora de que salió a la venta BoxyLux, su página de internet fue un caos. Literal no se podía usar. O sea, no podías entrar. No sé cómo es que la gente logró comprarlo porque yo estuve una hora o más de una hora tratando de comprar la BoxyLux y no me dejó. Lo del BoxyLux junto con la cajita de agosto la verdad es que me desanimó y fue por lo mismo que he estado pensando en desuscribirme. De hecho, les pregunté por Instagram mi situación y si querían que regresara a Ipsy y Sephora Play. Por algunos meses para descansar de BoxyCharm y más del 50% dijo que sí. Entonces, muy probablemente vaya a volver, pero más adelante porque mi suscripción de BoxyCharm no se acaba creo que hasta noviembre. Total, les voy a enseñar la cajita de agosto. Los productos que llegaron los voy a mencionar súper rápido, pero esta cajita se la voy a regalar a una de ustedes. Entonces, si llegaste a esta parte del video, congrats, te quiero mucho. Prefiero regalársela a alguien de ustedes que en verdad les guste esta cajita. Mi producto favorito y que creo que sí me voy a caer con las ganas de probar va a ser estas porque son las pestañas de House of Lashes. Esta marca de pestañas es muy, muy buena, muy popular en YouTube. También venían unos parches para los ojos, estos tres de la marca Wonder Beauty. La verdad es que ya tengo bastantes de estos. La verdad no los necesito, o sea, sí me gusta, me gusta mucho, mucho usarlos, pero todavía tengo y prefiero regalárselo a una de ustedes. Entonces, después también venía en la cajita este producto para las uñas, que ya saben, no me gusta recibir productos para las uñas. Este es un aceite para la cutícula de almendra. No es un producto que me emociona, o sea, sí lo hubiera usado, pero no me emociona. Después llegó este Bang Beauty, no conozco esta marca. Bang Beauty... Ay, chirrón, ¿qué es esto? Bang Beauty Eyeliner. Solamente que este delineador fuera en tono chocolate. La verdad es que no suelo usar delineadores que no sean negros. De hecho, en esta cajita venían seis productos, que eso está increíble, pero aún así no me llamó tanto la atención. Venía también un producto de Smashbox. Este es un Metallic Matte Lipstick. Metallic Matte... Nope. Este tono, nope. Y por último, el producto que tanto les comentaba era la paleta de Laura Lee. Y esta es su Party Animal Palette. En algún momento fui seguidora de Laura Lee, pero ahorita no soy tan fan. Esta es la paleta. Es una paleta muy única. Es una paleta muy, muy colorida. Pero la verdad es que dije, la neta, no es algo que me encante. No es algo que yo ya, o sea, que quiera usarla. Pero bueno, estos son los seis productos que llegaron en la cajita de agosto. Como les digo, no fue una cajita que me encantara. No estoy diciendo que esté mala. No estoy diciendo que esté mala de calidad, por así decirlo. Pero la selección de productos y colores fue lo que no me encantó. Y bueno, para participar solamente tienes que estar suscrita a mi canal. Obviamente porque tienes que ser amix. No nemix. ¿That makes sense? Pero bueno, solamente tienes que estar suscrito a mi canal, darle like a este video y dejar abajo un comentario con tu nombre y tu correo electrónico. Es todo lo que tienen que ser amix. Si obviamente quieren participar doble, ya saben que pueden participar en mi Instagram. Solamente tienes que seguirme en mi Instagram y dejar un comentario en la foto que les voy a dejar aquí. Pero ese paso es opcional solamente si quieres tener más oportunidad de ganar. Voy a dejar abierto este sorteo una semana, una semana y media. Ahorita les dejo aquí abajo la fecha en que voy a cerrar el sorteo y la fecha en que voy a anunciar al ganador en mi Instagram. Y obviamente en la cajita de descripción también. Y obviamente en el comentario que hayas dejado te voy a decir que ganaste. Entonces sí, si quieren ganarse esta BoxyCharm de agosto que les comparto con mucho cariño y mucho amor. Solamente tienen que hacer eso. Pero bueno amix, eso es todo por el video de hoy. Ya se hizo súper de noche afuera y ya me tengo que desmaquillar y tengo que descansar. Es domingo y ya. No saben, tengo demasiadas cosas que hacer. Me quiero dormir y mañana hay que trabajar. Entonces, pero bueno amix, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mi unboxing de mi BoxyCharm de septiembre. Que la verdad me gustó mucho. Ya veremos qué pasa en el futuro con esas cajitas. Dios santo, no sé qué hacer. Pero bueno, ya veremos qué pasa con eso. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like a este video si te gustó. Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.